Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Ajax de Wayne Rooney Chicos, gracias por el apoyo al vídeo de ayer, gracias a todos como siempre por vuestros comentarios Gracias a Vikingo Real, Albertino Sobral, Joaquín Escobedo, Abel Martín, Baister Blue, Anderchu, Sebastián de los Reyes Pamela Martínez, Manuel Emilio, Wolves Spain, Ballestar, Javier Emilio, Francisco Javier y Vicente González Muchas gracias a todos, antes de empezar ya y seguir con el Ajax Vamos a hablar brevemente del próximo modo carrera que como ya sabéis, como ya avisé Va a ser en ordenador con mods y que tengo muchas expectativas y muchas ganas A ver, he visto vuestras ideas, vuestras opiniones, vuelvo a repetir como ya dije que no quiero repetir ni en Inglaterra ni en España Aunque el mod de primera red me llama mucho la atención, no me apetece volver a repetir en España Porque al fin y al cabo vamos a ver muchos jugadores iguales, aunque no vamos a fichar a los que ya teníamos en el Denche por ejemplo Pero ya me entendéis, no, vamos a, como que otra vez los mismos equipos cuando ascendamos de primera red En el caso que ascendamos, volvemos a enfrentarnos a Cartagena, a Eldense, a tal No me apetece, ¿sabes? No me apetece volver a eso, igual que en Inglaterra Que ya nos enfrentamos a todos los equipos literalmente, de toda Inglaterra Entonces, no me renta, no me renta para nada A ver, yo tenía pensadas tres ligas que son las que habéis vosotros coincidido también en los comentarios Alemania Francia E Italia Vale, eso es lo que yo tenía pensado Italia sí que es cierto que llama la atención porque están licenciados Vale, el Nápoles sale como Nápoles y con su equipación Roma, Lazio y no sé si hay algún equipo más Creo que no, creo que son esos tres La cosa es ¿Cuál os interesa más? Estaba pensando en hacer una encuesta en mi Instagram Vale, así que os recomiendo que me sigáis en Instagram, vale ArrobaDavis12 Que lo tenéis en la descripción siempre Todas mis redes sociales están en la descripción Igual un día, hoy o mañana o pasado Hago una encuesta en una story Y veo vuestra opinión Es lo único que se me ocurre Mi idea, mi decisión casi casi estaba tomada, no al 100% Era Alemania Con un entrenador peculiar Con un entrenador que conocéis como jugador Vale, habrá gente que seguramente se lo imaginéis Porque hay gente que en su día ya lo mencionó De esta persona Ponerlo como entrenador ahora Después de haberlo visto jugar Esa era mi idea principal Pero sí que es cierto que he visto vuestras ideas De Alemania O sea, de Alemania, perdón De Meister Bull, por ejemplo El Breccia con Roberto Vacchio El Lecho También Que ascendió la temporada pasada a la Serie B Estaría bastante, bastante guay Sí que es cierto que nunca he hecho un modo carrera en Italia, por ejemplo Podría ser interesante Sebastián de los Reyes también ha coincidido Citadela Catancharo Pisa Cosensa Luego Pamela Martínez y Manuel Emilio El París FC, por ejemplo También Manuel Emilio decía Palermo En Italia Saint Pauli en Liga Alemana Es Ligo Roberts Eso es la República de Irlanda Wolves Spain también París FC Como competencia al PSG Y con Enric de entrenador Cuidado ahí Luego Jairo Emilio En 1860 Múnich Ese ya lo tuvimos en su día Hicimos un modo carrera cortito Pero lo hicimos con ese equipo Vicente González también me dijo Italia Entonces he visto mucho más Italia y Francia Que Alemania Aunque Alemania también ha habido dos o tres personas Que lo han mencionado Por lo tanto No sé qué hacer ¿Vale? No sé qué hacer A mí la idea del París FC Por ejemplo Con Thierry Henry Me flipa Me flipa bastante Thierry Henry Si no me equivoco Está ahora de seleccionador En Bélgica ¿Dónde estaba tío? No estaba de segundo en un equipo De primero en un equipo ¿Mónaco? No sé No me acuerdo No me acuerdo ahora mismo La verdad que no No sé No me acuerdo ahora mismo Entonces no sé No sé qué hacer No sé si haré una encuesta Repito en Instagram Seguidme Para estar pendientes Por si acaso hago la encuesta De repente en una story Y entonces tenéis un día entero Para votar todo el mundo Y a ver qué decidir No sé si se pueden hacer encuestas ahí Creo que sí De todas formas Si hago una encuesta en Instagram Avisaré también Y demás Para sacar conclusiones Repito No sé cuál hacer ¿Vale? A mí Italia me llama la atención Segunda y Primera División Francia también Segunda y Primera División Obviamente lo que quiero Es un equipo flojo ¿Vale? A mí me gustan los equipos flojos Porque a mí ponerme Como leí el otro día Por ejemplo Que tampoco pasa nada ¿No? Que lo pongáis Que leí No sé si Olimpié de Marsella Y Olimpié de Lyon Tal A mí eso no me mola Porque ya tienes un presupuesto Ya tienes muy buenos jugadores No es tan difícil Para mi estilo de juego Para mi forma de jugar No es tan difícil Aunque sí que es cierto Que voy a añadir Bueno ya está añadido Un mod de dificultad También ¿Vale? Para que la IA sea más inteligente No haga cosas raras En teoría No lo he testeado Tengo que testearlo todavía Lo testearé hoy seguramente Para sacar conclusiones Pues si acaso también Crashé al juego Lo que sea ¿Vale? Así que Dicho esto 5 minutitos solo De intro Para avisaros De que Pues eso Próximamente Próximamente Seguramente Hoy estamos a lunes ¿No? ¿Hay lunes? ¿Hay lunes? ¿Por qué el movimiento se entiende? Gracias Eh sí Lunes Probablemente esta semana Empiece Así que A ver qué me decís A ver qué hacemos Y a ver qué pensamos Hoy tenemos la vuelta De la Champions Contra el Barça Si recordáis Le ganamos en el Camp Nou 1-2 Jugamos bastante mejor que ellos Aunque sí que es cierto Que la segunda parte Fue bastante reñida Y bastante igualada Pero al final Creo que en líneas generales Merecíamos nosotros Llevarnos esos 3 puntos Por lo tanto Vamos a intentar Sentenciar la eliminatoria Contra el Barça Luego podemos jugar también Con los titulares Porque tenemos Parón internacional Así que eso es Perfecto Así que Informe pre-partido A ver el equipo que presentan Eh Nos destacan a Guzmán Que tiene que ser un pepino Frequideñón y Ferran Torres En ataque Tienen a O'Reilly Que no lo conozco Y Gilman que tampoco lo conozco Adam Locek Rafinha Morato Lucas Hernández Alejandro Valde Ter Stegen Tenemos un equipo titular Muy buen banquillo Creo que es literalmente El mismo equipo titular A excepción de Lucas Hernández Por David García Si no me equivoco Me suena que David García Jugó de titular la otra vez Y Lucas Hernández Estaba en banquillo Aunque luego lo sacaron No estoy seguro Pero creo que sí Hecha la rueda de prensa La moral del equipo Por supuesto Por las nubes Puede eliminar el Ajax al Barça Dar la campanada Y sorprender a toda Europa Entrando otra vez En cuartos de final La temporada pasada Llegamos a semis Y merecimos llegar a la final Pero no puede ser Así que Temporada Por lo menos sabemos Que tenemos posibilidades Altas de llegar a cuartos Así que Johan Cruyff Arena Y en definitiva Vamos para allá Y comienza El partidazo La vuelta de los octavos De final de la Champions Entre Ajax Y FC Barcelona En este Johan Cruyff Arena Que se viste hoy de gala Para presenciar Un auténtico partidazo Un duelo por todo lo alto Entre dos grandes equipos Evidentemente El Barça Quizá en estos años Obviamente Mucho mejor Madre mía El tiro al medio Literalmente En estos años Mucho mejor que el Ajax Evidentemente Pero el Ajax Que está renaciendo Un poquito La temporada pasada Consiguió llegar a semifinales Este año La directiva nos pedía Llegar a la final O ganar la copa No me acuerdo Creo que era llegar a la final Esperemos hacerlo Pero la verdad es que No confío No confío Y en principio Wayne Rooney La temporada que viene No continuará En el Ajax Por lo tanto Sinceramente Si no se cumple Echido objetivo Me la viene pelando Bastante Primera parte Un poco trastabillada Entre los dos equipos Nosotros estamos defendiendo Bastante bien Ellos no atacan nada mal Y estamos atacando Muy mal nosotros Así que está siendo partido Literalmente de centro del campo Ellos un poquito más El balón quizá Pero tampoco En exceso Por así decirlo Frenkie John Sale bien de la presión El balón para Adam Locek Perseguido por Persu Estamos defendiendo súper bien O sea que eso Por esa parte buena Mi cautache no está aportando nada De hecho está aportando todo esto Ahí está Gol de Ferran Torres Minuto 34 Mi cautache Minuto 50 60 Si sigue haciendo Lo que está haciendo Que es nada Se va fuera Se va fuera 100% Golazo del Barça Se adelanta en el marcador ¿El volumen está bien? Ah vale Que lo escucho como raro Se adelanta en el marcador El fútbol de Barcelona Gol merecido Están jugando ellos mejor En defensa Lo estábamos haciendo bien Pero es que mi cautache Está haciendo lo mismo Que Manfredo Calder No están aportando nada De vez en cuando Hay partidos que no hacen Absolutamente nada Y este es uno de ellos Hay partidos que no sé por qué Los dos delanteros Si que es cierto que Lo notaba más en Manfred Que en Que en mi cautache Pero Hay partidos que los dos Les pasa lo mismo Que Y se dan controla el balón Lo controlan mal Se desmarcan mal Se desmarcan tarde Hacen todo mal Y Y pues eso Y eso es lo que está pasando Después de que Francisco Conce y Sao Tenga esta ocasión Clarísima Que ha salvado Marc André Ter Stegen Ahora mismo Evidentemente En la eliminatoria Empatada Cuidado Rafinha Que la quiere cambiar El balón para Ferran Torres La primera parte Que va a acabar Con esta posible ocasión En ataque No Cortó Vanewijk Final de la primera parte En el Yoja Cruz Arena De momento Eliminatoria empatada Ajax 2 Barça 2 En este partido en concreto Ajax 0 Barça 1 Está jugando bastante mejor El Barça Nosotros en ataque Estamos dando vergüenza ajena Mi cautache No aparece en nada En defensa Lo estamos haciendo bien Pero fíjate Una salida de balón Bastante sencillita Mi cautache Por la vuelta Nos condenan los errores Nos condenan los errores De los delanteros Tanto el fallar Por ejemplo Concesado Podría haber marcado Y iríamos ganando La eliminatoria O por ejemplo Mi cautache En defensa Liándola Porque no va por el balón Se queda parado Se queda estático Controla el balón Y se le va el balón De lado Es que hace cosas muy raras Hace cosas muy raras Pero es que ya os digo De vez en cuando Porque luego ves un partido Siguiente Y de repente te marca Tres goles En un minuto Y dices Pues vale Es el mejor delantero De historia Así que Partido complicadísimo Va a volver a empezar Pero mete el cuerpo No le puedo robar Valde Que toca Con Morato Que repite de nuevo Incide con Guzmán Que sale rápido ¿Puedo seleccionar Quinten Timber? Ahora ya no llegó Claro Evidentemente Si me deja seleccionar antes Sería creíble Guzmán Que se quiere ir de todo el mundo Va a llegar Bornasos A cortarle el paso El balón se lo queda con Seixado Podemos hacer una contra Vamos a ver si en contra Ahí estamos A mi cautache Mi cautache Que consigue zafarse de Morato Vamos a ver el jergiano Que es el experto en Champions Golazo Mi cautache Que pone las tablas En el marcador Y lo que es más importante Pone por delante En el global Al Ajax Había que quitarse A Guzmán de encima Había que quitarse Los lemos Entre comillas Dejado subir Y eso nos ha permitido Dejar un hueco Y que mi cautache Rompa al brasileño Rompa a Morato Y rompa también El fondo de la red Aguantando el cuero Intentando esperar La subida de Francisco Con Seixado Que se puede quedar Prácticamente solo Si aprovecha esa velocidad El balón para Runar Runar que esperaba La subida de Alicho El disparo es bueno Tereste En que lo salva Alicho Que está parado No sé qué pasa en este partido Aún así parece que no lo podemos llevar Otra vez Francisco Con Seixado El primer palo Poco pereza esto de FIFA De verdad Poco pereza Que me pongas a un tío de metro sesenta A rematar los córners Me da una rabia que me muero Metemos a Francisco Con Seixado en el córner Vamos a ver el centro Buenísimo Hacia Manfred El remate de Manfred Madre mía Qué parada de Tereste Qué parada del guardameta alemán Que mantiene comida De momento seguido Pero no va a haber tiempo No va a haber tiempo para más Tiene que acabar esto Final del partido El Ajax elimina al Barça De los octavos de final De la Champions Somos equipo de cuartos Guau Qué sufrimiento de dos partidos Este partido el Barça Nos ha comido por completo Sí que es cierto Que no ha generado prácticamente ocasiones De hecho te diría Que ha tirado una vez o dos No me acuerdo La verdad No estoy seguro Pero ha tirado una vez o dos Onana ha salvado una Que no ha sido ni tiro Sino que ha sido un balón Que se les ha ido largo Y luego el gol de Ferran Torres Y creo que ya está Es que no sé si se han tirado más El balón lo han tenido muchísimo Pero eso sí En su campo Tampoco Tiene mucho más misterio Y la única que hemos tenido Creo prácticamente Bueno la segunda La tercera que hemos tenido La hemos conseguido marcar Pues sí Efectivamente Mira plantilla de envío O sea pantalla de envío de plantillas Efectivamente el Barça Solo ha tirado una vez a Porta Rica Y a Porta Rica Y en general O sea solo ha tirado una sola vez Vamos a convocar a Runar Norges Yo creo que ya toca Ya toca Ya toca Vamos a quitar a Betlesen mismo Metemos a Runar Y que tengamos otro MCO más Junto con El bueno de Martir Odegaard Que evidentemente es el titular indiscutible No se puede hacer otra cosa ahí Evidentemente Pero sí Efectivamente han tirado solo una vez Tanto a Porta Rica Como sin Porta Rica Han tirado solo una vez Y Han marcado Cositas Cositas Pero bueno No se me ha llevado la eliminatoria Que es lo importante Y es lo que hay Vale Vamos a poner a todo el equipo titular Enfocado a la energía Manfred Ugalde Que siga recuperando Porque ha jugado Este también Este que recupera un poquito Este también Wyndall no hace falta Gastón Avila no hace falta Jason Willem no hace falta Andre Gómez tampoco Bergwiz tampoco Risa tampoco Gots tampoco Y Nathan Ashingwe Tampoco Por lo tanto Deberíamos de llegar perfectos Para el partido Contra el Bolendan De hecho podríamos parar Antes del partido A ver Ahí En principio Estamos perfectos Estamos perfectos Podemos jugar con todos los titulares Así que perfecto Aplicamos el rendimiento Al máximo Todos los jugadores Que en un día Imagino que recuperarán Prácticamente toda la soltura Tenemos bandeja de entrada Ahora de repente Jugadores con compromiso internacionales Sale todo el mundo Cambio Premio el torneo Perfecto Ahora veremos nuestro rival Evidentemente Espero que no salga ahora De spoiler No, no sale ahora Vamos a verlo desde aquí La liga Como ya sabéis Vamos sobradísimos Le sacamos ahora mismo 15 puntos Al tuente Con un partido menos Es decir Le sacamos Si ganamos al Bolendan Que es lo lógico Le sacaríamos 18 A falta De 6 partidos Que son 18 Es decir Si ganamos ahora mismo Prácticamente somos campeones de liga Y la liga la va a jugar Tu prima la del pueblo O sea Se va a simular Todos los partidos de liga Evidentemente Vale Vamos a ver Perdón que me he equivocado La copa La vimos No me acuerdo La copa Vale Era la final contra el PSV Efectivamente No me acordaba Y la Champions Por favor Un rival relativamente normal Un rival relativamente tranquilo Vamos a ver Nuestro rival PSG La madre que los parió Ya puede haber sido Roma Leipzig Algo así Borussia Dortmund Real Sociedad Pero no PSG Vaya delita El Bayern de Múnich ha eliminado Bueno esto creo que lo vimos La Roma también El PSG también Faltaba el Borussia Dortmund Creo no El Borussia Dortmund también lo vimos La Real Sociedad que le ha ganado a la Juve El Liverpool lo han eliminado El Lino Merlin por la mínima Y el Leipzig que ha eliminado al Marsella También por la mínima Eh Bueno A ver Tampoco hay Aparte de Liverpool y Bayern de Múnich Yo entiendo que el PSG Es un equipo pecho frío Tenemos la La vendetta ahora Tenemos la buena venganza ¿Sabes? Jugamos primero en el Parque de los Príncipes Y luego en el Johan Cruyff Así que también por esa parte Perfecto Pero sí que es cierto que A ver Yo entiendo Que el Bayern de Múnich y el Liverpool Son los favoritos O sea Son los favoritos Luego PSG Y luego ya te diría Borussia Real Sociedad Roma-Ajax Y luego Leipzig En principio Tampoco sabemos los equipos que tiene cada uno Bueno Podemos por lo menos Tomarnos la venganza Por nuestra mano Ante todo Un PSG Hay rueda de prensa Lo cual Espérate claro Espérate Porque es que si ganamos Creo que ya ganamos la liga Claro porque empatamos a puntos Pero ¿Cómo tenemos el gol a veraz Y todo eso? Con el Tuente Vamos a ver el gol a veraz Con el Tuente Porque hemos jugado solo una vez ¿No? ¿Que empatamos puede ser? No me acuerdo Me suena un empate contra el Tuente Pero no estoy seguro Por aquí nada Tuente 1-1 en liga No sabemos Cómo quedamos O sea Si fue en casa o no Eso no me acuerdo Pero lo podemos ver Ahora mismo aquí Porque Jugamos en su estadio Y empatamos Jugamos en su estadio Y empatamos Mira, mira, mira esto Esto es una mierda Esto es una vergonza O sea que la final de la copa Sea entre Entre medias De la cuarta de final del Champions Es una mierda Como una catedral Intentaremos ganarla evidentemente Pero vamos a llegar Es que vamos a llegar muertos Vamos a llegar muertos Pero bueno es lo que hay Lo bueno es que Si ganamos este partido En principio Ganamos la liga Porque la diferencia de goles También te digo Tiene que ser atroz ¿No? 57 chicos Si ganamos Ganamos la liga 100% 100% Así que rueda de prensa Para que la moral del equipo Este por las nubes Y una vez hecha la rueda de prensa Nos vamos al partidazo Contra el Bolendan Fuera de casa Donde nos jugamos Literalmente El título de liga Vamos a jugar con los titulares Porque tenemos luego Mucho descanso Así que No nos la podemos tampoco jugar Porque queremos llevarnos La liga Ya de ya A falta de 6 jornadas En caso de ganar Este partido Así que En el estadio del Bolendan Y en definitiva Vamos para allá Y comienza Lo que puede ser El último Entre comillas Partido De esta temporada Para nosotros En concreto ¿Por qué? Bueno, de la Eredivis Mejor dicho De la liga ¿Por qué? Porque si ganamos Seremos Matemáticamente Aunque no del todo Pero ya me entendéis Campeones de liga Porque contra el Tuente El gol la verás Todavía falta jugarse Todavía falta saberlo Pero es que la diferencia De goles es abrumadora O sea, estamos hablando De 57 goles De diferencia No tienen nada que hacer O sea, es literalmente imposible Tendrían que empezar a golear A todo el mundo 6 a 0 O sea, no Es imposible que rescaten eso Así que, a no ser que fuera por puntos Y por puntos Si ganamos Ya no puede ser Lo tenemos prácticamente hecho Vamos a ver Un Arnorge La primera El pase que llega tarde Hace un control de más Como siempre Para no perder la costumbre Vamos a intentar ganar esto Vamos a intentar resolverlo Cuanto antes Y la parte positiva Es que esta temporada Va a acabar Extremadamente rápida En caso de victoria Aquí, repito Porque lo partido de liga No lo voy a jugar Evidentemente Vanewi Sacando rápido Intentando sorprender Con Jacob Folsen Que si quiere ir por la banda Puede buscar el centro Primer palo Mi cautache Que no va a llegar por poquito Se la queda Jacob Jacob Folsen Cuidado con esa entrada del Kadir Y se caen los dos al suelo Recupera Jacob Folsen El balón para Vanewi Vanewi Que no tiene pase Claro, juega en horizontal El balón para Quinten Quinten que le puede pegar El disparo Rebotado con Seisao Que marca Y mi cautache está lesionado Gol de Conseisao Que pone el primero En el partido Minuto 34 Partido aburrido de narices Bochornoso de narices Te lo aviso Te lo voy avisando ya Porque igual ni lo acabamos No tocamos prácticamente el balón Y cada 2 por 3 Pasa algo de rebotes En este caso Nos ha favorecido el rebote Pero todo el rato En alguien empieza a acercar a bolas El balón Y no es manera de que De que tiramos la oportunidad No siquiera Golazo de Francisco Vamos a ver lo de mi cautache Porque no me mola Para la Champions De hecho es más Fíjate tú Si no me mola nada Que lo voy a quitar ya Lo voy a quitar ya Voy a meter a Manfred Que mi cautache se pueda recuperar Lo máximo posible Hacemos el cambio por si acaso ¿Vale? Para prevenir Y a ver si conseguimos marcar Otro golito Y ya aseguramos partido Porque el golenda No para de tocar el balón Sin ningún tipo de Aspiración ofensiva O sea, tocar aquí Y ya está Entonces Tampoco creo yo Que nos hagan mucho daño La verdad Twight Twight que quiere jugar a la banda Runas-Norgen y Jekko Falsen Presionando los dos A ver si alguien recupera Pero no le puedo entrar a nadie Porque es que no puedo recuperar el balón Literalmente El balón atrás Para Van Duyl Van Duyl aguanta el balón Sale por el carril central Con el Kadiri El Kadiri con espacio Para correr Echon Alvarez Que le mete el pie Pero no consigo robar Nunca ningún balón Jekko Falsen Ahora sí recuperamos El balón para el mexicano Sale Echon Echon que busca el pase Filtrado Perfecto para Manfred Ugalde Para donde Tariq Porque el disparo Vuelve a ir al medio La salva el guarda meta Del Bolendan Que mantiene de momento Comida a su equipo Que se me va de todo el mundo Que no puedo presionar Que no puedo recuperar el balón Es increíble La primera parte No ha tenido ninguna gracia O sea El Bolendan Tocando el balón En su campo No han pasado del medio campo Tocando el balón en su campo No han intentado recuperar No hay forma Hemos tirado tres veces Una gol Y dos tiros al medio Espectacular Ahí está la posición 70-30 Espectacular el partido Está entretenido Está divertidísimo La verdad Está divertidísimo Como Marque ahora No me aguanto ya más este partido No me aguanto ya más este partido Y con 1-0 Igual también No lo descarto Mira a Manfredo Al de parado En vez de marcarse Vamos a ver el costarricense Que aún así se quiere colar El disparo Gol Ahí está El gol bugueado Minuto 48 Ahora sí que va a un lado El costarricense Que pone el segundo Bolendan 0 Ajax 2 Posesión Para el Bolendan Victoria Para el Ajax Que es lo más importante Por supuesto ¿Quién ha sido el de la asistencia? ¿Runar? No Ha sido Jeko Falsen Otra asistencia malo Jeko Falsen Es una locura Golazo de Manfredo Galde Que por lo menos El balón ha ido Más o menos a un lado Que ya es algo En fin Con esto ya está todo visto Ya está todo visto Vamos a hacer cambios Vamos a quitar a Jeko Por Alicho Va a entrar Willems Para que tenga minutitos Por Runar Entra Van de Beek también Entra Windal Y me faltaría un cambio Si no me equivoco No Ya está Ya está porque hemos hecho el cambio De mi cautache Al descanso Entonces ya está Hacemos todos los cambios Y que juegue esto tu prima chicos De verdad Es que no En esta Claro ahora se ha igualado Pero porque acabamos de tener Abrir a jugada Y hemos tenido nosotros el balón Pero es que 70-30 de posesión Imaginaos lo que estoy tocando el balón Literalmente nada Si molamos al final 0-2 Partido tranquilito 60-40 se ha quedado Al final han tirado una vez Algo es algo Menos es nada Pero Amigos Somos campeones de la EBC Tampoco había mucha emoción Porque ya sabíamos todos Que íbamos a ganar la EBC Era casi insalvable La puntuación Que le sacábamos al tuente Así que perfecto Campeones de liga Juego lesionado Tres meses Mi cautache Perdemos a mi cautache Para la Champions Es increíble Perdemos a mi cautache Nos queda Todo este mes Se pierde el PSG Se pierde esto Se pierde la Champions Se pierde la Champions Cuidado Se pierde la Champions Mi cautache Se pierde la Champions Mi cautache Es increíble En fin Vamos a ver Mi cautache por Manfred Mi cautache fuera Por Goz En este caso Y ya está Porque Galichio puede jugar De delantero Así que me sirve bastante Pero esto es un problema Bastante severo Bastante, bastante severo Bastante, bastante severo Vamos a poner a recuperar A todo el equipo titular Evidentemente Bueno, lo que quiera el juego Bueno, lo que quiera el juego Lo que quiera el juego Enfocamos la energía A todo el equipo titular Gracias Y vamos a ver Estos Claro Rendimiento Recuperar Recuperar Rendimiento Recuperar Rendimiento Recuperar Rendimiento 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 Lo siento, chicos Es lo que hay Rendimiento Y rendimiento Vale, ahora sí Ahora sí, ¿no? En principio Sí, en principio sí En principio sí Vamos a ver Tenemos partidos internacionales De amistosos Contra Estados Unidos En este caso No nos interesa Absolutamente a nadie Mi cautache Que está haciendo La temporada subida Pues mira Se va a perder La Champions Y se va a perder Lo más bonito Pero bueno Es lo que hay Simulación rápida De este partido Nos llevamos el partido Antonio Nusa Y Haaland No ha jugado Mira, ha jugado Birrisa Ha jugado de titular Birrisa No se ha jugado de titular Qué grandes Qué grandes Ese segundo entrenador Vale, ganamos El primer partido internacional Estos partidos son un poco Ñocle Pero bueno, es lo que hay Tengo que estar pendiente También por el tema De la recuperación De los jugadores Y todo eso Fin de la sanción Manfredo Galde Gox Demuestranme que te mereces jugar Ahora vas a jugar Gox Por nariz Así que tampoco te quejes Tampoco te quejes mucho La verdad No sé por qué Me había parecido Hostia, me había parecido Que había salido algo De notificaciones No sé por qué Pero bueno Partido contra Croacia También Simulación rápida Evidentemente No nos interesa 1-1 Gol de Martín Odegaard No ha salido Ni Norgem Ni Risa Que son jugadores Que nos interesa Evidentemente Que tengan minutos Con su selección Pero bueno Vamos a ver el plan de entrenamiento Porque En principio Claro, tenemos que recuperar Un poquito más Vamos a parar Uy, ¿qué ha pasado? Alicho, vale Jugador que quiere marcharse Simon Bayer Simon Bayer Simon Bayer ¿Dónde estás? Vale Este era uno de los De los tochetes Y el otro Dylan Thomas Dylan Thomas Este es otro de los tochos, ¿no? Bueno, este no está mal No está mal Sí, sí, este está bien Lo ascendemos también Vale Vamos a ver el tema Del plan de entrenamiento Este lo podemos enfocar Al rendimiento Este tiene que recuperar Un poquito más Este también Vanewig Enfocado al rendimiento Bornasosa Enfocado al rendimiento Hecho Navar Tiene que recuperar Quinten Timber Enfocado al rendimiento Runar Norgem Enfocado al rendimiento Manfred también Jacob Falsen también Y No puedo ir a la banda Vale, gracias Y Consista también Vale Y aquí en principio Todo el mundo Rendimiento al máximo A suplentes Y no convocados Porque obviamente Tienen que haber recuperado ¿No? Sí, sí, sí Aunque se fueran Con su selección Ninguno de estos Es titularísimo Indiscutible con su selección Por lo tanto No hay problema Vale, continuamos un poquito Paramos No me ha dejado parar Es increíble Es increíble Pero bueno Enfocado al rendimiento Al máximo A todos los jugadores Y ya estaría Más o menos Recuperaremos algo Pero este partido Ya no nos jugamos Literalmente nada Informa el sol Sobre el filial No hay cambios de posición Y nada que eso Vale, perfecto Chat de jugador Meyer me ha dejado Con la boca abierta Y avanzamos otra vez Partido contra el tuente Vale, vamos a ver Un momentito El tema del candelario Contra el tuente Podemos jugar con titulares Heracles al melo Hay que meter Todos suplentes Vale Vale, pues nada Aquí partidos titulares Evidentemente Vamos a ver como está el tuente Bueno, el tuente estaba igual ¿No? Claro, vamos a jugar ahora Estamos a 18 puntos Y quedan 18 puntos En juego Y la diferencia de goles Es 59-21 O sea, son 40-30 Y... 38, perdón 38 goles de diferencia Es imposible Es insalvable Voy a hacer la rueda de prensa Pero el partido Los partidos de liga Ya no se juegan, chicos O sea, vamos a jugar La Champions y la Copa Así que la liga Prácticamente ya ha terminado Nos falta lo importante Y lo interesante Bueno, pues rueda de prensa Hecha Repito, no tiene emoción Ahora mismo jugar un partido Cuando sabemos que hemos ganado La liga Es perder el tiempo Literalmente Y es alargar el sufrimiento Así que simulación rápida 3-2 Somos más campeones de liga todavía Francisco Concesao Manfred Ugalde Y Jacob Folse Cuidado que no se nos lesione nadie He visto la lesión de Supriaga ahí Y me he cagado literalmente encima Campeones del Erevisi Como era de esperar Repito, ya éramos campeones Prácticamente Y ahora ya lo somos De forma matemática Lo cual es para efecto Ali, cuento contigo En los momentos decisivos No me rayes la cabeza, amigo No me rayes la cabeza, amigo Vale No sé si hemos hecho cambios No me he fijado Pero bueno Enfocamos en la energía Todas las 11 titulares Evidentemente Y vamos a ver el equipo suplente ¿Ha salido alguien? Sí, mira Ha salido Masberg Ha salido Windal Ha salido Gastón Y ha salido Jason Vale, perfecto Tenemos 4 días de descanso En principio deberíamos de llegar Me tiene una mente de pie, ¿eh? Efectivamente El equipo titular está perfecto Así que nada Enfocamos al rendimiento al máximo A todos los jugadores Y ahora este partido Se juega con todos los suplentes La cosa es que tengo que hacer La plantilla suplente Tengo que rehacerla Porque ahora, claro Está Manfred Ugalde No, no guardes cambios No he hecho nada Literalmente Aquí Mi cautache Se queda fuera Por Tomás mismo Voy a estornudar, creo Esto así Y esto así Esto ahora sería el equipo Suplente Con Alicho delantero titular Y con Tomás Por la carísima Aquí Tampoco me importa mucho Vamos a ponerlo así mejor, ¿no? No sé Por su pierna buena Y ya estaría Así tenemos ya el equipo suplente Sin Manfred Ugalde Que va a ser El delantero titular Todo lo que queda de por ahora Así que tiene una presión encima Importante el costarricense Día de partido Y informe del partido Vemos ahí un poquito Al Heracles Almero Que está noveno Ya no nos importa esto Así que vamos a Con el equipo suplente Simulación rápida 2 a 0 Perdemos Espectacular Verwis que ha fallado un penalti No se ha lesionado a nadie Que es lo importante No sé si hemos hecho cambios Creo que ha entrado Verwis Precisamente, ¿no? Y ya está Solo para fallar el penalti Pero me da igual O sea, la liga ya no nos importa Absolutamente a nadie Plan de entrenamiento Vamos a ver el equipo titular El equipo titular No ha jugado nadie, ¿no? No, absolutamente nadie Perfecto Vale, Goch a recuperar Alicho a recuperar Van de Beka a recuperar Masberka a recuperar Wyndall a recuperar Gaston también Jason Willens también Tomás que ha debutado también Meyer nada André Gómez también Verwis que es más malo Que pegarla, yo que sé También Neitzel a Chico también Y ya estaría Vale, perfecto ¿Quedan cuánto? Tres días Tres días Bien, bien, bien ¿Me dejas parar? Vale Para los suplentes más que nada Para ver los suplentes un momentito Vale, no Tienen que recuperar Tienen que recuperar alto Mira, no Alicho Alicho enfocado al rendimiento Esto es importante verlo Porque claro Si van a jugar luego de suplentes Me interesa que puedan estar Al 100%, ¿sabes? Es importante eso Este nada El portero también Verwis también Risa también Y Asingwe también Perfecto Vale, así más o menos ya Llegamos todos perfectos Para el partiazo De la vendetta Contra el PSG Vamos a ver si ha habido algún enfrentamiento No, somos el primero Somos el primer equipo En enfrentarnos Día de partido, amigos Voy a hacer primero la rueda de prensa Y ahora vemos el nuevo equipo del PSG Rueda de prensa finalizada La moral del equipo Por supuesto, muy feliz Vamos a ver qué equipo presenta Tienen a Mbappé A un mando en vele A Xavi Simons Pedri, Cher y Caicedo Moisés Caicedo Y abajo Araujo Nuno Mendes Visek Gonzalo Ignacio Y Donnarum Luego el banquillo Ansu Fati James Madison Kangin Lee Gaia Tierney Ekitike Y Lavalé Lo de tener tres laterales Es que los que pueden ser titulares Que quieran Tierney José Luis Gaia Y Nuno Mendes No entiendo nada No entiendo nada Pero bueno Imagino que alguno de los tres Jugará también de lateral derecho Entiendo, ¿no? Si no, no No me explico mucho Pero bueno Equipazo Equipazo el del PSG Evidentemente No me acuerdo el equipo que tenía el año pasado Pero me da lo mismo Porque vamos a intentar Reventarles La temporada pasada Nos eliminaron de la semifinal Nos privaron de esa final Que luego evidentemente pechearon Porque es un equipo pecheo frío Vamos a tomarnos la venganza En el parque de los príncipes Y en definitiva Vamos para ello Y comienza el partidazo Los cuartos de final De la Champions Entre PSG y Ajax Que se vuelven a encontrar Eso sí Una ronda antes Que la temporada pasada Nos eliminaron Vuelvo a repetir Para que se os entre en la cabeza Que no se os olvide Nos eliminaron de la semifinal De la Champions El pase no iba ahí De forma injusta Merecimos ganar Los dos partidos Y uno de ellos Creo que lo perdimos Y el otro Nos empatamos O algo de eso Pero bueno En el global nos eliminaron Y no lo merecimos En ningún momento Por lo que Hay que tomarse La venganza Con toda la frialdad posible Y con todo el daño Posible Que se le pueda hacer A un equipo Petrodolared Cuidado 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 Que nadie le mete el pie Menos mal El balón recobrado Por Borna Sosa Para Consensio Perdón Que quieres ir rápido Jugando con Manfredo Después de la lesión El pase lamentable Después de la lesión De Mika Udach El balón para Pedri Que se va a quedar Prácticamente solo Ante Andreón Al palo Al palo El palo evita El primero Del conjunto parisino Que a punto ha estado De adelantarse en el marcador Cuidadito esa dormida Que hemos tenido En defensa Ronald Norgheim Saca el balón bien Para Quinten Timmer Buscando el espacio A Manfredo Galdi Ha habido falta Ref No la pita No da la línea de la ventaja Tampoco Francisco Con Seisao Gol de Francisco Con Seisao Esto es lo que hay que hacer Lo mismo que nos hicieron a nosotros Nosotros llegábamos Fallábamos Le dábamos al palo Perdonábamos De la forma en la que fuera Ellos llegaban y nos marcaban Pues toma Pedri merecía ese gol La verdad Porque la jugada había sido muy buena Le ha dado al palo Manfredo Galdi Que se ha llevado un achazo Que te cagas Y no ha pitado absolutamente Ni ley de la ventaja Y con Seisao Que con un disparo Bastante lamentable Ha conseguido Batir a Gianluigi Donnarumma Nos ponemos por delante Esto empieza bien Gol importantísimo Por supuesto Aparte de lo que Supone marcarle un gol Al PSG En Champions Ya aparte de eso Es que minuto 18 Empezamos ganando Después de ellos Tener una ocasión clara Después de ellos Estar un poquito mejor Plantados en el campo Eso es falta Eso es falta Lo que le ha hecho Manfredo Galdi Ni ley de la ventaja Increíble Después de todo Hay que reventar Es que hay que reventar Hay que reventar Muy bien Perchurch El balón se lo queda Dembélé Xavi Simon gol El gol El gol del PSG Es que es el PSG ¿Qué le voy a hacer? No puedo hacer nada Contra un equipo asqueroso No puedo hacer nada Ante un equipo asqueroso Que solo nos marcan goles De pura mierda De verdad ¿Qué ha pasado aquí? O sea Se chocan Y ya está Ya no puedo traspasar A Dembélé Que le saco 25 meses Más fuerza Pues nada Golazo de Xavi Simons Que empata la eliminatoria Es que no nos marcan Ni un gol normal Oye No nos marcan El gol de Pedri Era el normal Por le da el palo Y ahora de repente Chocan Se ponen a bailar juntos Y ya está No puedo defender esa jugada Espectacular De verdad También te digo Están jugando mucho mejor Que la temporada pasada En las semifinales Están jugando mucho mejor La otra vez Nosotros dominábamos a Man Salva Y ahora ellos Están jugando muy bien Espérate que la jugada Es buenísima La réplica Inmediata la salva Araujo La salva Araujo Qué jugadón tremendo Se ha inventado ahora mismo El Ajax Vamos a ponerla fuerte Que si no va con 6-0 Borna Sosa que la pone Cuidado que se chocan ahí Bicek que la saca por arriba Evidentemente Tremendísima la corpulencia Que tiene ese hombre Borna Sosa de nuevo Que la puede volver a colgar El balón lo gana Gonzalo Ignacio Se me quita Quintentim Pero me tiene que ir a poner El balón es increíble Balón para Jan Bicek El ex del Fulham Que quiere salir Capitán del PSG también Cuidado Buena recuperación de Vanewis Se equivocó ahora El central africano El pase tremendo Para Manfred Ugalde Gol, 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 gol Minuto 34 y medio Defendió bastante mal Las cosas como son Por eso no lo hacemos Por lo tanto Defendió bastante mal El conjunto dirigido Por Luis Enrique Golazo De Manfred Ugalde El costarricense Que tiene que ser Obligatoriamente el sustituto Bueno, tampoco obligatoriamente Podríamos meter al Licho En caso de que Manfred Ugalde No funcione De momento en este partido Lo está haciendo bastante bien Consigue marcar tras un pase Alucinante Vanewis Pero es que nadie ha tapado El hueco que ha dejado Jan Bicek Por lo tanto Ha sido un gol Entre muchas, muchas comillas Regalado Por lo menos La ocasión regalada Eso sí Araujo por dentro Con Gonzalo Ignacio Sale el luso Jugando con Pedri Cuidado con este Que va volando Y bueno Espérate que viene Mbappé también Que bien lo ha hecho Persuus Que entrada más extraña Pero me sirve Jacob Folsen Jugando para Manfred Manfred que se gira Espera la subida del islandés De nuevo Ahí está el canterano Que se va a quedar solo Se va a quedar solo Se volvió a filtrar el balón Golazo Golazo de Jacob Folsen Asistencia de lujo De cine De categoría Del costardicense Que está haciendo un partidazo Y el Ajax Que ahora sí Está marcando Todos esos goles Que mereció marcar El año pasado Estamos teniendo esa efectividad Que golazo de Jacob Folsen Que pase alucinante De Manfredo Gualde Que buena jugada en general El robo de Persu Es casi extraño de narices También te lo digo También rarillo Si me hubieran marcado El PSG También me hubiera rayado Y hubiera dicho Rarillo también Porque ese robo está lo extraño La verdad es que sí Pero me la pela Se lo merecen Se lo merecen Por equipo pecho frío Por equipo robador Ladrón Robador Me he inventado una palabra Por la carísima La verdad me he quedado Un poco en blanco Pedri está haciéndonos Un baile en el medio campo Que también te digo Es alucinante Pero no vamos al descanso 1-3 De momento la eliminatoria Muy, muy encarrilada Con este 1-3 favorable Al conjunto dirigido Por Wendrun También te digo En parte Me parece justo Viendo los datos Que acabo de ver Ellos han tirado dos veces Han marcado uno Nosotros hemos tirado cuatro Hemos marcado tres O sea, literalmente Es la misma estadística Prácticamente O sea que Bien Por esa parte Está pasando Lo que tenía que pasar Que es lo importante Pítame la falta Pítamela Pítamela Que se te olvida la amarilla Luego a Guzmán Pítamela Porque básicamente Se me había dado el control Un poquito largo Y me renta La verdad Entra Madison Entra más calidad aún Para juntarse con Pedri Ignacio que quiere salir De la presión de Runar Norge Seguimos aguantando Estamos bastante encerrados Pero creo que nos renta bastante Están con línea de tres ahora Están atacando Están a la ofensiva Tienen todo ataque Entonces es importante Que si recuperamos un balón Podamos sentenciar el partido Otro fallo del capitán Vamos a ver Manfredo Galdi Que puede sentenciar ¡Golazo! Golazo del costarricense Pone el cuarto en el marcador Que fallo Garrafal Catastrófico Infantil Apoteósico Morrocotudo El enfado El fallo, perdón El fallo El enfado, no Golazo de Manfredo Galdi Pone el cuarto Dos goles y una resistencia Para el costarricense El balón para el ecuatoriano Ahí está Moisés Caicedo Tocando con Pedri Pedri por dentro Buen balón para Ansu Fati Fíjate la gente con la que están atacando Están atacando con todo Dios Cuidado con Persus que no llega Pase extraño Pero bueno Golazo Golazo de Pedri Es que no me marcan un gol normal Lo del PSG Tío, ¿qué pasa? O sea, no marcan un gol normal ¿Cómo va a hacer Mbappé? Ese pase a la media vuelta Girándose ¿Cómo sabe que está Pedri ahí? Y sobre todo ¿Cómo llega ese balón? ¿Y cómo llega el balón? ¿Cómo llega el balón al fondo de la red? Fijaos Fijaos Persus no le entra Y mira ese pase sin mirar Wendall que no No tapa O sea Es como que Te tiene que marcar Si es el PSG ¡Qué asco de equipo! Da igual De todas formas El 2-4 sigue siendo obviamente Un resultado perfecto Sí que el 1-4 Casi casi sentenciaba la eliminatoria Pero bueno Creo que el recurso Acaba de hacer Vanewi más limpio Espérate porque ahora están ellos Con todo el ataque Si Alicho se mueve Si no Si te mueves dos horas más tarde Hijo Si te mueves dos horas más tarde Pues obviamente no puedo hacer nada Espectacular Mbappé Saliendo con Pedri Cuidado porque el PSG Como marque otro gol Se nos jode la eliminatoria muchísimo Cuidadito Pedri que la cambia El balón perfecto para Kangenly El surcoreano Que aguanta los balones del Valencia Del Mallorca Entre otros Balón atrás para Araujo Araujo por dentro Con Moisés Caicedo Se ha revelado el PSG Y ahora Es el Barça de Guardiola Es increíble Mbappé Mbappé que aguanta Se va muy bien ahora de Wendall No le puedo meter el pie No le puedo meter el cuerpo No le puedo hacer absolutamente nada Pedri que le pega Esto es una vergüenza El juego Es una vergüenza Pero bueno 3 a 4 Era un 1-4 O un 1-5 Si me apuras 3 a 4 Cositas Cositas Los tres goles que he marcado Tienen cosas raras Aquí no le puedo entrar No le puedo meter el pie Ni nada Y mira el gol Si, si, si Se lo marca Wendall O sea yo me he tirado al suelo Para intentar cortar Bueno y para intentar despejar también Y mira, mira, mira La verdad es que es una vergüenza Lo que acaba de pasar Y veamos unos 4 Sobradísimos De repente el PSG se ha puesto en modo dios Nos ha marcado Dos goles de absoluta mierda Como el primero Que también es un gol de absoluta mierda Y han recortado distancia Pero bueno Ya veremos Ya veremos que pasa la vuelta ¿No? Plan de desarrollo de Francisco Conceisado Que sigue subiendo de media el portugués Es un avión este tío Vamos a ponerle que menos tarde Para que siga subiendo Evidentemente Para que siga progresando De estos que nos dicen Demuestra gran potencial Hostia, ¿está subiendo 10 puntos? Ah no, pero ya los tenía ¿No? Sí, Joris Jansen tenía 65 Cuando lo sacamos cedido Sí, sí, sí ¿Quién más habíamos ascendido? ¿Era un extremo puede ser? ¿Un extremo? Sí, Tomás Toda una joven promesa Y ya está Vale, perfecto En fin Partido rarillo Partido rarillo Pero contra el PSG No hay partido normal No se puede hacer otra cosa Ponemos a todos los iniciales A recuperar Evidentemente Goz no ha jugado Así que enfocamos al rendimiento Alicho sí que ha jugado Que recobre un poquito Van de Beek también Masber no ha jugado Windal que recobre un poquito Gastón Ávila nada Y Willems tampoco Luego aquí Ya podemos recuperar A todo el mundo En principio, ¿no? Sí De hecho vamos a poner al máximo Para que recuperen al máximo Y ya estaría Tenemos cuatro días Para enfrentarnos A la final de la copa Contra el PSV Me parece a mí Que vamos a jugar Con los titulares Los dos partidos O sea, que aguanten Como puedan Y ya está O sea, es que no puedo No puedo permitirme el lujo De ir contra el PSG Con suplentes O contra el PSV Con suplentes No me lo puedo permitir Así que Final de la Champions O sea, de la Copa Perdón Perdón, perdón Bergwis Lo convocamos, ¿no? Vamos a convocarlo Venga, vamos a convocarlo Partido de final de la Copa Primero la rueda de prensa Rueda de prensa finalizada La moral Muy feliz, por supuesto Vamos a ver el equipo Que presenta el PSV Que ya no lucha Por nada más allá De este título No sé si estará En una competición europea Bueno, en teoría no Porque estaba en Champions Claro, quedó segundo Estaría en Champions A lo mejor ha caído En Europa League O algo así No sé Bueno, está bastante cansado Nosotros estamos Bastante recuperados Si no me equivoco Vamos a ver Estamos perfectamente recuperados Sí que es cierto Que para el partido Contra el PSG Vamos a ir cansados Pero voy a jugar igual Con todos los titulares O sea, vamos a ir a full Con todos los titulares Sí que es cierto Que vamos a convocar A Bergwis En este caso Vamos a convocarlo por Por Willems Sí, por Willems Por Willems Vamos a meter veteranía aquí Y ya estaría Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay que hacer Y no podemos hacer otra cosa Quiere entrar Si el partido por lo que sea Está tranquilito Pues evidentemente Jugamos en casa ¿No es partido en estadio neutro? O el estadio neutro Ha tocado nuestro estadio Un poco raro, ¿no? Ha sido un poquito raro Pero bueno Por fin Nuestra primera final de Copa Y nuestra última 100% Final de la hora Es Becker Porque no vamos a volver a disputar Ninguna más Así que en el Johan Y en definitiva Va a poder Y comienza por fin La final De la hora Es Becker La final de la Copa Neerlandesa Podríamos decir Partido importantísimo Entre Ajax y PSV Los dos mejores equipos De Países Bajos Se enfrentan Como era de esperar En la final de la Copa Así que es cierto Que hay una diferencia Muy grande Entre uno y otro Porque el Ajax Viene en un estado De forma envidiable Y vamos a ver Porque esta recuperación Puede ser clave Para el primero Manfred Hualde Que está en buena distancia Madre mía 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 Que se queda solo Delante del portero Fuera Espérate que viene Espérate que viene ahora Espérate que viene ahora La única jugada Del PSV en ataque Onana que salva Menos mal Me roba el balón No Alan Espérate que esto no ha acabado Persus que recupera Persus que recupera Final de la primera parte No sé que está pasando He tirado Cuatro, cinco tiros creo Y han ido todos fuera Menos el que habéis visto Si lo habéis visto De Ronald Norge Que se ha quedado solo Contra el portero Y ha tirado al medio No sé que hacer Estamos dominando A lo bestia Pero en plan Abusivo Como si estuviera jugando yo Contra un niño de dos años Pero no hay manera Efectivamente Cinco tiros a uno Este último que habéis visto De no Alan Y cinco tiros a nosotros Cuatro tiros Totalmente fuera Totalmente fuera Algunos por muchísimo Y luego el tiro al medio De Ronald Norge Que no tiene mucha explicación La verdad En fin Ha comenzado ya la segunda mitad Todo apunta a favor Madre mía Apunta todo a favor del Ajax Pero el PSV todavía no ha dicho Absolutamente nada Y evidentemente No se va a quedar callado En esta grandísima final Persos que recupera Un buen balón Tocando con Ronar Ronar Norge Esperando la subida El desmarque de Manfred Ugalde Que se va a quedar solo Por favor Esta que no vaya afuera Manfred Ugalde Gol Gol de Manfred Ugalde Minuto 52 y medio Asistencia de Ronar Norge Golazo del costarricense Que esta vez no perdona La estaba liando todo el rato Manfred En la primera parte Ha tenido dos ocasiones De tiros totalmente fuera Luego nos la ha cagado En varias jugadas De lo que os había comentado antes De que los delanteros Últimamente Hay partidos que hacen el imbécil Y hay partidos que son dioses Ahora ha conseguido marcar El disparo tampoco va muy al lado Pero por lo menos ha entrado Que es lo importante El gol bugado Chicos En lo que hay No puedo hacerlo otra cosa A mi tampoco me gusta Que partido más asqueroso Más lamentable Más aburrido Y más todo O sea no salen de su medio campo No son capaces de salir De su medio campo Porque somos infinitamente superiores Estamos jugando infinitamente superiores A ellos Pero no puedo atacar No me deja atacar O sea nos han dejado marcar un gol Que es el gol bugado Y ya está No puedo atacar Todos los pases van mal Todos los tiros van fuera No entiendo nada No Alan que aguanta el balón Buena recuperación de Kotz Pasa atrás Y tiramos el balón arriba Y que pinta el final Que pinta el final Ahí está Final De la copa Por lo menos hemos ganado Que asco de partido De verdad Pero bueno Ajax 1 PSV 0 Tercer título En dos temporadas De Wayne Rooney Voy a bajar el volumen Voy a bajar el volumen Tercer título De Wayne Rooney En dos temporadas Segundo título Doblete En esta segunda temporada La temporada anterior Ganamos la liga Quedamos cuartos finalistas De la copa Y caímos En semifinales De la champions Este año hemos ganado la liga Hemos ganado la copa Y vamos en Buena dinámica Por lo menos Para llegar A semifinales Así que Tremenda de momento La temporada de Wayne Rooney Con el conjunto Neerlandés Que está haciendo Pues obviamente historia Está haciendo un equipo De absoluta De absoluta champions Es que es un equipo Que podría perfectamente Este equipo Te diría que podría perfectamente El banquillo igual No está en fondo de armario Perfecto como para eso Pero hostia ¿Se puede ganar una champions Con este equipo? Yo creo que sí O sea yo creo que es equipo suficiente Como para poder ganar una champions Evidentemente hay equipos mejores Que por suerte No están Ahí está su talo Levantando la copa Perguis encima ha tenido su retiro perfecto Y nos vamos a la champions ya Pues hemos conseguido El doblete Primer doblete Que consigue Wayne Rooney Con el Ajax Que ya sabemos que tiene Muy buen Rendimiento En todos los equipos Que ha entrenado A excepción de los ingleses Por lo que sea Que quizá a lo mejor En un futuro no muy lejano Consigamos revertir En su situación Pero bueno Partido que pues eso Descafeinado Es un poco roño Pero bueno Es lo que hay Más que nada Porque es que no No nos dejaron hacer nada Estábamos dominando Como para golear Pero no había forma No había forma Tenemos que recuperar No podemos hacer nada De la soltura Evidentemente Tenemos que recuperar Y ya está Gotts que nos pide jugar La champions Es una cosa pues que Gotts Sine ahí Bienvenido Gotts Al mundo real La mayoría está en recuperado Pero Manfred creo que no llega bien ¿No? Manfred llega muy mal de hecho Va a jugar al Lille Va a jugar al Lichot Chicos Va a jugar al Lichot O lo cambiamos rápido Que también puede ser otra opción Vamos a ver cómo está esto Mira El Leipzig Ha eliminado al Liverpool El Bayern de Múnich Ha eliminado A la Roma Y falta el Borussia Dortmund Real en su ciudad Y hay XPSG Cuidado porque Enseguida final No podría tomar el Leipzig Está el Bayern de Múnich Que también es complicado Y Borussia Dortmund En principio Que es a priori Lo que va a pasar Porque si le ganan 1-3 En el estadio de la Real Entiendo que el Borussia Dortmund Lo tiene prácticamente hecho Pero el Leipzig Ha dado la sorpresa Ahora mismo es el Bayern El único para mí Equipo favoritísimo Para ganar la Champions Luego ya entraríamos En un debate De Borussia Dortmund Ajax ¿Sabes? O sea Ya Porque evidentemente Roma está eliminada El Leipzig Yo creo que estamos por encima Y Real Sociedad En principio está eliminada Así que Cuidadito Cuidadito Lo malo es que Van Portugal Está cansado Lo bueno es que tenemos Al Licho Perfectamente recuperado Rueda de prensa finalizada Venimos Como ya sabéis Motivadísimos De ganar la Liga De ganar la Copa Así que Esto vamos Esto va Vamos a más Vamos a más aún Repiten la alineación Si no me equivoco Sí Te diría que sí Repiten la alineación Han quitado del banquillo A ¿Quién era? Kieran Tierney Y han metido a Totti Que Totti sí que por lo menos Es central Pero tiene algo más de sentido Kiti es delantero Ganjili y Ansufati de bandas Lavalí No me acuerdo No me acuerdo Sé que lo conozco Pero no me acuerdo De que juega Y Lefez Es un canterano Así que No tengo ni idea Repiten la alineación Nosotros a priori también Pero seguramente Manfredo Galde Se tenga que quedar fuera Por cansancio acumulado O Lo dejo Y luego al descanso Metemos al Licho Que entre fresquísimo También sería una opción Sí Vamos a hacerlo Vamos a hacer de titulares Y A ver qué sucede En esta vuelta En el Johan Cruyff Arena Y en definitiva Vamos para allá Y comienza la vuelta De los cuartos de final De la Champions Podemos eliminar Al PSG Está en nuestra mano Dependemos de nosotros Con solo empatar Ya estaríamos eliminando Al conjunto dirigido Por Luis Enrique Fuimos Un poquito No tanto Pero un poquito superiores No como en el año pasado No sé qué ha pasado ahí Rarillo Fuimos un poquito superiores No como el año pasado Que fuimos muy superiores Íbamos con un 1-4 Perfecto Pero al final el partido Pues se torció un poquito Así que vamos a intentar recuperar Esa torcedura Diego Falser que la pone buenísima Pero va con 6 al remate Lo cual no me sirve de nada No puedo cambiar Hasta que no recupere el balón El PSG Para darle un poquito de ventajita No tiene suficiente Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que eliminar Como me elimina este equipo Yo ya Dejo de creer en el amor Echero al pared Para Manfredo Galdes La pone buenísima Diego Falser el remate Donnarumma Que salva Araujo Que se la quita de encima Primera ocasión Empieza presionando fuerte Ya el Ajax Intentando meterle La presión y el miedo Al conjunto parisino Cuidado con la salida En uno Méndez Que puede poner el centro El lateral izquierdo Que se suma al ataque Tenemos una opción de contra Si la recuperamos Dembélé Mbappé Onana Que salva Para donde el guardameta Yo creo que era Camerunes Es que nunca me acuerdo La verdad Que salga el balón rápido Para Conceisao Que tiene velocidad de sobra Para irse ahora De Araujo Vamos a ver Conceisao Que se mide Y le gana la partida al lateral Conceisao solo contra el mundo Tiene a Quinten Tiene a Quinten Que se suma al ataque Quinten Timber Donnarumma Que salva Parada de porteros Hoy está habiendo Un duelo de porteros Enorme En este Cuarto de final En estos cuartos Perdón de final De la Champions Que barbaridad De parada Acaba Hacer Donnarumma Igual que la que ha hecho También André O'Nana Al palo corto A ese disparo De Kylian Mbappé Primera parte Con tablas en el marcador Esto a nosotros Nos sirve Está el partido Bastante igualado Bastante disfrutable A excepción del partido Contra el PSV Sigue siendo que tienen Cosas raras El PSG Que pasan a su favor Pero también han pasado Cosas a nuestro favor raras Así que de momento Contento Que no nos marquen Por favor Seguimos bien Por supuesto Minuto 55-60 Hay que quitar a Manfred Porque si no No va a llegar Y necesitamos Fortalecer el ataque Evidentemente Y no podemos tener A Manfred Togalde Medio muerto En la delantera Evidentemente Así que Vamos a ver Esta segunda mitad Estamos haciendo Un muy buen partido defensivo Ellos también haciendo Un muy buen partido defensivo También ofensivo Los dos equipos Así que Está el partido Más igualado imposible La verdad Os mandemele Cuidado que se ha cefado ahora De la zaga del PSV Del PSV Digo yo Madre mía Del Ajax Persus que roba Pero ves ¿Por qué se tira al suelo? ¿Por qué no despeja el balón El imbécil? Jan Visek Para Endur de nuevo Otra vez Endur que se gira Vuelve a empezar No madre Ya hemos entrado Echon no vayas tú Uy espérate Echon si ves tú El pase perfecto Otra vez Jan Visek Otra vez Jan Visek Para Manfred Ugalde Que se va a quedar solo Vamos a ver Manfred Tres de los cinco goles Que llevamos en la eliminatoria Es increíble Es increíble Gol a Manfred Ugalde Que es el momento perfecto Para darle el cambio Bueno, bueno, bueno Esto se muere cinco Tres amigos Cuidado no nos confiemos Porque esto ahora de repente Empiezan a marcar goles Como perturbados Y ya está Vamos a meter a Gotz Vamos a quitar a Echon Que no me está gustando nada De su partido Por más ver No me está dando seguridad Y de confianza Y ya está De momento hacemos esos cambios Minuto 68 Fortalecemos sobre todo El ataque a la contra Con Alicho Que ahora está fresquísimo Y su defensa obviamente Está nerviosísima Harán otra vez cambios Y pondrán defensa de tres Sería increíble Porque nos favoreció Bastante a nosotros Aunque luego Si creo que Pasaron cosas Y nos marcaron dos goles O tres goles En dos minutos La verdad Kylian Mbappé Intentado salir de la presión Se va a ir de todo el mundo Sí, se va a ir de todo el mundo En velocidad Cuidado Sí, no puedo No puedo entrarle No llego No llego nunca al mal Bueno, le he entrado Le he entrado a esa cosa, tío Es una cosa de locos, tío De verdad Lo del PSG Qué asco, de verdad Ojalá desaparezca mañana el PSG Ojalá desaparezca mañana, tío Es que ya Ya de por si no me cae bien, tío Mira, mira, mira Todo el rato hay una Hay como una barrera Que no me permite llegar Y mira, mira Esa entrada de una De verdad Descaradísima Pensé al balón Por lo menos No vayas al hueco O sea, ha ido al hueco Pensé al balón Increíble En fin Empata en Mbappé El partido Seguimos ganando Borna Sosa Que recupera para Quinten Quinten team Jugando con Runar Runar Orgen Que no quiere saber nada Del partido, eh No quiere saber nada Del partido del Ajax Borna Sosa Que empieza otra vez Con Masber Masber tocando el espacio Bien balón Buen balón, perdón Para Goz Goz que encuentra Vanewi Vanewi que se cuela El pase atrás No llega No llega nunca El pase atrás De verdad No llega nunca nada, tío Es que no entra A rematar el retrasado De Alicho Cuidado que puede ser la última Y se nos lía la cosa Perfecto Eliminamos al PSG también Nos cargamos al Barça Nos cargamos al PSG Contra todo y contra todos Y ahora nos van a poner al Bayern Y lo vamos a reventar también Que barbaridad eliminatoria Que asco de que iba el PSG Que manera de marcarte Goles forzados De evitar goles Claros y fáciles Que manera de verdad Nos tomamos la venganza En la última temporada De buen rune Ya confirmada Por parte del entrenador A toda la afición Sobre todo a la directiva Se puede hacer historia De momento Volvemos Y regresamos A las semifinales Bueno, por fin Estamos en la semifinal Y sobre todo por fin Hemos eliminado al PSG Que partido Que partido De verdad Que partido Contra el PSG Que de cosas Que de cosas pasaron Que de cosas pasaron Tenemos dos días de descanso Pero evidentemente van a jugar Todos los suplentes Así que no me preocupa En absoluto La verdad No me preocupa en absoluto Vamos a poner a este hombre A que recupere bien la soltura Este Que recupere un poco más de energía Windal a la soltura Este también Este también Y aquí en principio nadie Aquí hay que poner a este hombre así Y en principio Efectivamente nadie Vamos a poner A todo el mundo Rendimiento al máximo Para que lleguen Lo más perfectos posible Para el partido De Liga Contra el Vitesse Que es un partido Que repito No nos interesa en absoluto De hecho ni lo vamos a jugar Cuidado que hay spoiler No, no hay spoiler Vamos a spoiler Ahora Evidentemente somos campeones de Liga Somos campeones de Copa Pero lo importante Por favor Yo he visto el resultado Vale He visto Porque me ha salido Lo que pasa es que no Como sale un momento Y se quita Y luego tengo que volver A hacer otro corte Digo Lo hago ahora He visto que el Borussia Dortmund Evidentemente ha eliminado A la Real Sociedad Que no lo he esperado Así que Borussia Dortmund Bayer de Múnich O Leipzig Tres equipos alemanes O sea En la final Va a estar Alemania seguro 100% Cuidadito Alemania al poder Esto es una señal Para el próximo modo de carrera Puede ser A ver Evidentemente Leipzig Leipzig o Borussia Dortmund En su defecto Bayer de Múnich Va a ser el más difícil Pero Viéndolo visto Lo que está pasando Con este modo de carrera Vamos a verlo ¿No? ¡Oh! Leipzig Bien Bien Borussia Dortmund Bayer Y Leipzig Ajax Volvemos a tener La suerte de la eliminatoria Jugamos en casa En Leipzig Y luego La vuelta es en el Johan Cruyff Arena Increíble Increíble Por cierto Vamos a ver ¿El PSV estaba en alguna Competición europea? El Madrid en Europa League Por ejemplo Cositas Cositas que tiene la vida De repente por la carísima El Valencia en Europa League También Esto sí que es más raro aún Bueno, claro Lo eliminamos nosotros Es verdad El Tromso Eliminado por el Madrid En Europa League Cuidado con el Tromso Amigo Cuidado con el Tromso Que la liga no la puedo ver ya Porque ya se ha acabado No me acordaba Casi elimina el Madrid El Tromso Luego le hubiera tocado El West Ham Y ahora el Leverkusen Es particular ¿Y en Coffert League Está el PSV o algo? Ah, pues mira El PSV sí que está En competición europea No se queda vacío el PSV Sino que puede ganar La Coffert League Lo diría complicado Porque está el Lille El Aston Villa y el Wilburgo Que son grandes equipos Pero bueno Tiene una posibilidad El PSV de no quedarse en blanco Porque lastimosamente La Copa y la Liga No las han podido ganar Amigos Lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver el partido Contra el Borussia Tenemos ahora Partido contra el Vitesse Excelsior Go ahead De hecho Podría Podría hacerlo ahora Igual lo hago ahora Todo Sí, sí, sí Porque realmente Estos Tres Cuatro partidos No los voy a jugar O sea Voy a simular Entonces si yo grabara mañana Y perdemos contra el Lysic En semifinales Que hago un vídeo Un vídeo de dos partidos Rarillo Pero claro También te digo Son dos Dos partidos Que voy a poner entero Por las semifinales Y las finales Siempre las pongo enteras Sin cortes Entonces me interesa Sí, me interesa Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque creo que es bonito Y que sobre todo No sobrecargar el vídeo Y que se vea solo En la semifinal Y en caso que lleguemos a la final Pues tendríamos Semifinal y final Que sería apoteado Así como menú de plantilla Vamos a ver los cedidos Hassan 66 de media Dejan 63 Dejan no está subiendo mucho Simon 66 Bandai 64 Tampoco está subiendo mucho Tenemos a Baker Con 72 de media Que lo dimos con 69 Si no me equivoco Así que muy bien Yo el Leo Que sigue subiendo Un puntito más todavía ¿Qué más tenemos por aquí? Amin 70 de media Ahmed 68 Hassan 68 Jan 68 Que ya lo hemos visto Meyer 65 Pero este es el que hemos ascendido ahora Nada Ibrahim 70 Debris 73 Kramer 62 Mi Caudh lesionado Y Salih 62 Así que Amigos Dependerá de vosotros Del apoyo que le deis Yo seguramente Igual lo grabo ahora No lo sé Así que si me veis con la misma ropa En el próximo vídeo Es porque lo estoy grabando Al momento seguramente Pero Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Mañana Repito En principio Acaba la temporada ¿Qué ofertas de trabajo Podríamos tener ahora mismo? Ninguna Espectacular Bueno pues esperemos que haya alguna La verdad Esperemos que haya alguna Después de la Champions Evidentemente Tampoco me hubiera interesado Que hubiera alguna oferta ahora Porque no me interesaba Porque no me iba a ir Pero bueno Campeones de liga Campeones de copa Y tenemos una gran posibilidad De llegar por lo menos A la final de la Champions Que creo que era el objetivo Si Llega a la final de la Champions O sea que Podemos cumplir todos los objetivos En la última Ya confirmada Temporada de win-run Al mando del Ajax Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Mañana con más